Del 2 al 12 de junio, la tradición en la gastronomía llegará hasta sus paladares con la 19ª Feria del Mole. Ya tenemos 19 años con la Feria del Mole, es toda una tradición en Yucatán. Tenemos tantas variedades que podemos sentirnos orgullosos de nuestros mismos clientes cuando vienen y nos pueden decir oye, felicidades, nunca pensé que existiera este tipo de mole, nunca pensé que existiera este tipo de comida. Una variedad de moles serán servidos en esta edición. El buffet tendrá un costo de 198 pesos para adultos y 85 para niños. Entre los moles que tendremos para ofrecerles están el mole de novia, mole de olla, mole rosa, mole de jamaica, mole verde, mole colorado, mole chico, mole almendrado, entre otros. En esta ocasión serán cocinados con productos orgánicos del Rancho La Esperanza para mejorar su sabor y valor nutricional para los clientes. El Rancho La Esperanza lleva un poquito de historia, lleva 5 años en Yucatán haciendo eso. Empezó con una iniciativa de la señora Álex García de comer sano, comer que la casa coma sana y de allá pues creció a los familiares y creció ya luego a los amigos. Pero porque la gente lo ha estado pidiendo. El grupo La Parrilla nos abrió las puertas y nos dijo estoy muy interesado en cuidar a mis clientes porque siempre estoy interesado en darle los mejores productos a mis clientes. En esta ocasión se esperan cerca de 5 mil a 7 mil comensales en los 10 días de la Feria del Mole, donde el sabor de la gastronomía mexicana será puesto en su mesa para que deguste.